Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscura y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por ti... Y ese traje que me gusta, que por mi te pone siempre, no quiero que por la noche, te asomes a la ventana, que luces como un lucero, y los luceros te llaman, me dicen la madrugada, que está llorando la luna, de ver cuando llega el alba, que viene el sol y le alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscura y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mi te pone siempre, si vas a bañarte al río, le tengo celosa al agua, que llega hasta tu oído, y no sé lo que te hablan. De pronto se va aprendiendo, que me tienes abrazado, quisiera ser como el viento, que sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mi te pone siempre. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.